Hoy nos reunimos las secretarías y las áreas de feminismo y LGTBI de Podemos porque tenemos por delante retos fundamentales y para eso entendemos que ponernos cara, voz e intercambio fluido también es fundamental. El país que queremos es un país feminista y por tanto esa tiene que ser la guía democrática para Podemos. El país que queremos se construye además desde los círculos feministas y desde los órganos. Y lo que tenemos claro es que ese país no violenta a las mujeres, que ese país deja que hombres y mujeres cuiden por igual a sus peques. Ese país además entiende que la historia, la memoria y la cultura está escrita por hombres y mujeres por igual, cuida y protege a sus niños y niñas, cuida la infancia y además acoge y también protege a aquellas personas que vienen desde otros lugares y que necesitan ese refugio y ese asilo. El país que queremos es un país feminista y el feminismo tiene que ser su guía democrática por eso los retos que nos abordan en esta reunión son fundamentales para un Podemos feminista.